Mao percibió el descontento y en 1956 llevó a cabo el primer experimento de democracia en China. Una invitación abierta a los intelectuales del país para que expresaran sus opiniones. Dejó que cien flores florecieran, que cien escuelas de pensamiento se expresaran. Se esperaba la peor de las críticas. Mao lanzó la campaña Dejar Florecer Cien Flores, con la creencia de que esto daría la oportunidad, tanto a los intelectuales como a los estudiantes, de expresar sus críticas y esto les dejaría felices y satisfechos. Y realmente pensaba, tampoco lo hemos hecho tan mal en los últimos siete años, así que ¿por qué vamos a esperar unas críticas fuertes? Pero había malinterpretado el sentimiento general. Aparecieron grandes carteles que criticaban al Partido Comunista. Y a Mao le afectó mucho la severidad de los comentarios. Mao estaba muy nervioso. A medida que aparecían más y más carteles, cada vez estaba más intranquilo. Y uno de mis amigos, que era su secretario, incluso me dijo que había enfermado debido a la preocupación. Fue la última vez que Mao consultó al pueblo chino. Al cabo de poco tiempo abatiría cruelmente a aquellos que se atrevieron a manifestarse. Cientos de miles fueron clasificados como derechistas y perdieron sus trabajos. Decenas de miles fueron enviados a prisión. Uno de ellos era el periodista Liu Bin Yang, que sugirió que el Partido Comunista debería ser más responsable. Le costó creer lo que le estaba pasando. Me declaré culpable porque no podía pensar que Mao se equivocaba. Y pensé que era yo el que me equivocaba. Durante dos meses, mi periódico escribió artículos denunciándome. Pensé que estaba acabado. Y fui enviado a trabajar al campo. Más de un millón de familias se vieron afectadas por la denominada limpieza antiderechista. La mujer de Liu Bin Yang no vio a su marido durante años. Cuando Liu Bin Yang fue tachado de derechista, me afectó mucho. Y me quedé dividida, digamos, en dos personas. Pensaba que Mao no podía equivocarse. Luego, era yo la que me estaba equivocando. Así que intenté resignarme a la idea de que Liu Bin Yang era de derechas. Para mucha gente, este fue el momento en que Mao perdió el contacto con la realidad y pasó de ser un líder comunista a ser un dictador paranoico y asesino.